Hola mis amigos, hoy te voy a traer los mejores consejos para una mejor calidad de vida. Como bien sabemos, nuestra vida siempre está envuelta en rutinas, en lo cotidiano, en cosas que nos hace sentir y ver que a veces no vale la pena seguir adelante o tal vez no tengamos esas fuerzas todos los días, no tengamos motivación y nos sintamos un poco apáticos para lo que es nuestra vida diaria. Entonces estos consejos son excelentes para ti, son buenos para ti, para que los ejerzas, para que los pongas en práctica todos los días de tu vida, ya sea en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, con los amigos, en la soledad, en donde sea. Bien, comenzamos. Consejos para la vida. Número 1. Realizar actividad física nos hace sentir emocionado, pero a la vez incrementamos buena salud en nuestras vidas. Como por ejemplo, podemos realizar yoga, ejercicios, ir a un gimnasio, correr, trotar, bailar, hacer cualquier actividad que mueva tu esqueleto, o sea, tu cuerpo. Número 2. Contacto con la naturaleza. Es un espacio que deberíamos ir constantemente, ya que es la conexión que nosotros tenemos con nuestra madre tierra. Como por ejemplo, podemos ir a la playa, a la montaña, a donde sea que podamos ir y tener esa cercanía con la naturaleza. Número 3. Incorporar frutas y verduras en nuestros platos diarios de comida nos hará sentir mucho mejor y a la vez vamos a mejorar nuestra calidad de vida a través de comidas saludables como estas frutas y verduras que tienen, están compuestas por vitaminas, hierro, entre todos los componentes que el cuerpo debe de tener. Número 4. Tener una vida activa, optimista y con buen humor nos hará sentir feliz y con un bien a nuestro cuerpo. Número 5. Mantenernos motivados, sentir esa vibra, sentir esa felicidad hará que nuestro cuerpo y nuestra vida hará que siempre estemos bien, saludablemente y mentalmente, ya que es un componente importante para seguir adelante y no dejarnos caer por cualquier cosa. Número 6. Mantener un entorno confortable en nuestro espacio hará que nosotros tengamos una mejor convivencia con los demás. Bueno mis amigos, espero que les haya gustado este video que les traje con mucho amor a ustedes y que pongan en práctica todos los días estos consejos básicos pero importantes para nuestra vida diaria. Recuerda suscribirte a mi canal, dale like, comenta y comparte. Y bueno, hasta la próxima.